El mar es lo más rico que hay en toda la costa, aquí y en todas partes, al mar hay que respetarlo. Subiendo el cerro, el frío se ha dueño de mi actitud y mi gesto. Cruzando mis brazos contra el pecho en la noche como a un niño enfermo. Despeinaba el viento tu salud y nos ladraba un perro. Y todos los barcos con su luz alumbraban tu pelo. Yo solo quiero que recuerdes eso. Que fui un pasajero allá entre tus sueños. Que fui un pasajero. No. 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 Me está dando pena esta canción que solo era un recuerdo. No. 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 Te hablo por eso que fui un pasajero allá entre tus sueños. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.